Ellos nos controlan. Lo controlan todo. Ellos nos controlan. Ellos nos controlan. Lo controlan todo. No lo conseguirás. Eso ya lo veré. Lo que necesito es que pongas los cinco sentidos en esto, ¿vale? Porque yo estoy poniendo bastante más. ¿O te parece divertido lo que hago? Porque si quieres cambiamos. Hola, Tony. Necesito que me traigas 20 cargadores y te cojas un coche de alquiler y te vengas hablando. Te espero. Porque esto solo te lo puedo pedir. Te espero. Te espero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Es una puta locura! No te vayas. Necesito que me ayudes a detener a nadie. Si lo juzgan a ti, dos días estarán en la puta calle. No te vayas. Pero tú no serás de mis clientes. Eso ya lo veremos.